Julia, me imagino que hay felicidad plena en esto que fue este 2-0 versus Nueva Zelanda. Sí, sin dudas, una alegría muy grande. Sacarnos un poco la presión, obviamente, de un partido de esta envergadura, donde sabíamos llegar a esta instancia que era ganar o volvernos a casa. Trabajamos mucho, mucho tiempo y muy duro para ganar este partido y para que Argentina llegue a la más alta, así que bueno, muy contenta. Yo te digo una cosa, si cuando te vas a bañar te empezás a encontrar moretones a los costados, fueron las que estabas marcando ahí, ¿eh? Porque es terrible, sí, no, terrible. Meten, meten, meten y son muy altas. Sí, sí, hay una diferencia física y de altura conmigo seguro, no hay que hacer mucho para ser más alta, pero bueno, se ha convertido en un juego muy físico, hay que tener ese roce físico que es muy importante en la defensa para dar solidez, para dar confianza defensiva al equipo, así que ahí estamos. A ver, mucho se habló de los errores defensivos de Argentina y hoy me pareció que si bien algunas todavía cosas hay que afinar, hoy Argentina estuvo mucho más concentrado, mucho más firme y con poco error adentro del área, lo cual me pareció espectacular. Sí, yo creo que Argentina se volvió un equipo que tiene una presión sobre la pelota increíble y también es muy fuerte dentro del área con su defensa, capaz en los partidos anteriores habíamos tenido errores y a este nivel se paga caro. Creo que hoy estuvimos concentradas, no digo que en los partidos anteriores no, obviamente que los rivales también juegan, pero bueno, hoy creo que esa fineza dentro del área estuvo de nuestro lado, defendimos muy bien el área y bueno, un aplauso a nuestras delanteras, nuestros volantes que presionaron, recuperaron un montón de pelotas en una zona que bueno, que para el rival es muy complicado también de defender contra ataques desde mitad de cancha para adelante. Y ahora viene Australia y es un equipo que también juega full press y muy vertical y que va, creo que ahí va a haber dos choques de titanes, ¿no? En esta instancia. ¿Cómo lo ves? Bueno, ya pensando obviamente, si bien unos minutos de festejo siempre son importantes y estamos muy contentas, sabemos que Australia es un equipo que se siente muy cómodo presionando y que le gusta también lanzar ataques muy veloces para adelante, vamos a tener que obviamente ser inteligentes en contrarrestar esos ataques de ellas y obviamente vamos a buscar la forma para poder romper esas presiones dinámicas que bueno, ellas lo hacen muy bien, así que bueno, vamos a trabajar en eso este día y medio. Gracias. A vos. Gracias.